hola hola qué tal cómo estás mi nombre es alejandra m bienvenido aquí a un nuevo vídeo hoy te voy a enseñar cómo hacer la el trámite de duplicado de tu certificado de estudios del nivel medio superior o en este caso puede ser preparatoria bachilleres puede ser también del ine etcétera etcétera y bueno vamos a ir a la página www.go.mx y bueno aquí tienen otras letras y números te lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que puedas acceder a esta página y pues ver la información directamente tú en tu computadora en tu tablet o en tu celular y bueno pues aquí nos va a decir que es una ficha del trámite aquí vamos a poder observar qué bueno es el duplicado de nuestro certificado ok quien solicite el trámite obviamente el interesado en qué casos debe presentarse bueno en caso de que bueno por alguna situación lo hayas perdido lo hayas dejado en algún lugar bueno pues puedes solicitarlo aquí te va a decir el costo que es de 42 pesos con 42 centavos el trámite es únicamente presencial esto es muy importante ya que bueno hay personas que te engañan y te dicen que lo pueden hacer a través de línea y todo eso no es cierto el trámite es totalmente presencial y aquí están los pasos que debes de seguir para hacer este tipo de trámite que es descargar y llenar la solicitud la solicitud está aquí en la parte superior derecha de nuestra página aquí lo vamos a descargar y te va a permitir llenar ese formato lo tienes que rellenar posteriormente acudir al plantel donde realizaste tus estudios bueno tienes que hacer la entrega de la documentación requerida esperar la fecha de la resolución y posteriormente recoger el duplicado de certificado de estudios del nivel medio superior ok esos son los pasos a seguir el tipo de resolución que se emite bueno pues es un duplicado vigencia no no tiene ningún aplicación y bueno cuánto tiempo tienes que esperar bueno de uno a tres me da tres meses perdón y bueno pues aquí tenemos un pequeño mapa donde bueno pues aquí te va a decir por ejemplo si soy de el distrito federal bueno pues aquí puedo buscar benito juárez aquí puedes ver dónde te pueden otorgar más información acerca de este trámite y bueno aquí abajo puedes encontrar un espacio para que bueno pues tú envíes más preguntas al respecto y bueno pues espero que te haya servido esta información mi nombre es alejandra m muchas gracias por vernos por favor suscríbete regálame un comentario aquí abajo si tienes dudas y bueno pues nos vemos en otro vídeo tutorial más